La economía explícita, ahora con tres precandidatos. Ricardo López Murphy, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto estar aquí. Lacha, gracias por venir. Gracias por invitarme. También en un ratito vamos a presentar a la tercera persona que nos acompaña acá. Pero arrancamos por la crisis económica que estamos viviendo hoy, Ricardo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es salir? No es fácil cuando no hay confianza, cuando se ha quebrado el respeto a instituciones básicas de nuestra Constitución y sobre todo cuando ha habido una agresión tan grande en materia impositiva, en materia regulatoria. Hay, bueno Lacha lo va a explicar mejor que yo, hay un pismicidio, una destrucción de lo que es la capacidad de innovación, de creación de empleo. Ahí está el corazón, no solo económico de nuestro país, está el corazón institucional. Porque solo en sociedades donde hay una amplia clase media, una sociedad plural es posible. Lacha, el camine, señora camine de tu vieja, lo estás haciendo vos ahora con una apuesta política. ¿Qué te dice la calle? Mirá, lo que estamos viendo es que la Argentina necesita más empresas, más trabajo, más inversión. Y para que tengas una idea, Argentina tiene un quinto de las empresas que tiene Chile. Estaríamos hablando casi de 2 millones de empresas más. Eso significa inicialmente 6 millones de empleos. Resolvemos todo el problema de los planes, todo el problema del desempleo con esa propuesta. Pero para que eso suceda, la gente tiene encima 3 mochilas insalvables, por lo cual no puede generar ni empleo ni trabajo. Y estos son un sistema impositivo absolutamente asfixiante, una industria de juicio que debe ser eliminada, y estoy seguro que con Ricardo en el Congreso le vamos a dar un golpe en la línea de flotación a la industria de juicio. Y un sistema regulatorio que impide la creación de nuevos empleos. Dejame decirte algo porque lo que más me entusiasma de esta caminata que estamos haciendo junto a Ricardo, junto a Franco, es que sabemos cómo hacerlo. O sea, el punto distintivo nuestro es sin duda que nos preocupamos más por el cómo que por el qué. El qué hacer, el plomero sabe cuando entra en la casa y está inundado, sabe que está inundado. El tema es cómo resuelve el caño roto. El cómo, Franco Rinaldi, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, José? Un gusto estar con vos. Bueno, otra de las cuestiones que forman parte de esta lista, sos vos que tenés una especialidad que fue furor en el último tiempo, porque sabés del mercado aerocomercial como pocos en la Argentina, y hay varados todavía, y hay una política que no se llevó adelante. ¿Cuál es tu análisis de eso? Bueno, mi análisis es que espero que con la llegada de Ricardo al Congreso nunca más vuelva a suceder una cuarentena aeronáutica que primero que nada es inconstitucional y que la oposición debió ponerse de entrada fuertemente a eso. Yo creo que eso es lo que propone esencialmente nuestra lista. Y al mismo tiempo que ha generado una gran destrucción de fuentes de trabajo. Es decir, nunca más el Congreso argentino puede tener una oposición que no trabaje de oposición y que permita que el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina? La infectadura no ha sido otra cosa que la suspensión de derechos y garantías constitucionales para encima empeorar las cosas. Para encima empeorar las cosas. Se le ha prohibido trabajar a la gente. Te digo una cosa, José. ¿Tú le crees que va a poder trabajar de nuevo en el sector aeronáutico los miles de puestos de trabajo de personas que perdieron el trabajo porque se fue LAND, porque se fue Emirates, porque se fue Qatar, porque se fue Sky, por la enorme reducción que hay? ¿Dónde trabajan? ¿Cuándo van a volver a trabajar al sector aerocomercial? ¿Y cuánto empleo de clase media, clase media trabajadora, miles de puestos de trabajo se han visto repercutidos por eso? Sí, ahí, aparte hablábamos de las escuelas. Le voy a sumar a Paz Rodríguez Niel con una pregunta de esta interna política que tanto nos apasiona. Paz. Una pregunta para Ricardo López Murphy. Me parece un poco intrincado, pero me interesaría saber bien cómo funciona esto. De acuerdo con el reglamento de Juntos por el Cambio en la Ciudad, cómo se mezclan las listas, de acuerdo a cómo salgan las PASO para las generales, esto se hace respetando el sistema DONT más el cupo. Con lo cual, podría la lista que integran ustedes ganarse un espacio dentro de la lista que vaya a las generales y que así todo López Murphy no integre esa lista. O sea, que alcance los votos necesarios, pero que no termine entrando en la lista donde lo pondría expectante para el Congreso, porque cayera en un lugar impar que le tocaría a una mujer. Con lo cual, podrían entrar una o más mujeres de su lista y ninguno de los hombres, incluido usted. ¿Esto es así? Dicen en Juntos por el Cambio que está acordado, que así lo firmaron. ¿Usted aceptaría esto? Eso no va a pasar. No va a pasar por varias razones. No va a pasar porque vamos a hacer una elección que ese evento no es posible. Ese evento no es posible si nosotros hacemos una elección razonable y la estamos haciendo. Así que confío que... Bueno, con las encuestas, perdón, con las encuestas como están hoy, ¿es un escenario posible? Yo creo que no, pero mi impresión personal es que vamos a tener una elección que va a hacer ese problema, digamos, solamente potencial. Pero va otra cuestión que es más importante. Políticamente, eso no es posible. O sea, usted no puede votar una cosa y que salga otra. Eso se va a corregir. Todos somos conscientes que hay que corregirlo y va a corregirse. Pero ese reglamento usted lo aceptó. Pero ese no es... El punto es que si ese reglamento trastoca la voluntad de la ciudadanía, ese reglamento no es viable políticamente. Porque, ¿qué es lo que ocurriría? Usted destruiría el esfuerzo de ampliar la coalición que hicimos. La desvirtuaría. Se haría daño a sí mismo. No está en los intereses de nadie que eso ocurra. No está en la intención de romper, decís. No, eso además va a empezar problemas judiciales. Es un escenario imposible. Nacha, hablando de lo que viene, ¿cuánto crees que va a pesar la economía en esta elección? Mirá, absolutamente mucho, porque la Argentina llegó a una etapa de inviabilidad absoluta. La Argentina, para que tengas una idea, para que salga, necesitamos crear 3.000 puestos de trabajo por día. No hay ninguna posibilidad. Ni en un sueño húmedo de nadie podemos pensar que con este esquema regulatorio, impositivo, con esta industria de juicio se puede lograr. No hay ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿40 millones de planes? ¿Qué querés tener? ¿Que la soja llegue a 1.500 para que pague todo este desastre? No va a pasar. Entonces, como eso no va a pasar, la sociedad se va a concentrar en un cambio disruptivo que es lo que necesitamos en el Congreso. Y el Congreso es el lugar adecuado para fogonearlo. Bueno, yo sé que vos sos economista, te gusta mucho este tema, animémonos a pensar palabras nuevas en economía. Techo fiscal para que sea el máximo impositivo y de ahí empezamos a bajar, como es el arancel consolidado del comercio exterior. Saldo de libre disponibilidad para la gente que tiene guita congelada en el Estado. El Estado te saca plata, te paga cero, ahora vos le ves dos pesos y te mandan a la causa penal. Estamos todos locos. Y eso funde empresas, es una máquina de fundir empresas. Tenemos que animarnos a pensar un nuevo sistema tributario, porque este no va más. Y siempre me dicen, no, pero tengo miedo que eso genere déficit. Es el miedo al déficit, lo cual es falso, porque menos impuestos recaudan más en Argentina, está recontra, comprobado. Pero además, es el miedo al déficit que tienen algunos frente al terror de la inviabilidad que tenemos en la Argentina. Hoy tenemos 600.000 empresas que están a un doble clic de fundirse. 600.000. Las 600.000 empresas que están en Argentina, cuando Arba haga doble clic, el otro Ajip haga doble clic, los bancos, las cuevas, los escribanos que fuimos a buscar guita para mantener los negocios. No fuimos a buscar guita para colasearla, quédate tranquilo. Entonces, cuando todos esos vengan, se funde la economía privada. Y eso no puede pasar. Por eso es la prioridad número uno, que me parece, hoy en la Argentina. Y eso es, Ricardo López Murphy, o sea, tiene que entrar en el Congreso, y va a entrar en el Congreso, y va a entrar Franquito, y voy a entrar yo, para darle la línea de flotación a todo este delirio. En el instante, ¿se recuperó todo el empleo previo a la pandemia? No, eso sería imposible. Además, vamos a ponernos un poco en línea. La economía cayó 10%. En la mejor de las hipótesis, recuperaremos 70% de esa caída. Pero agréguenle el número de habitantes. O sea, eso no es posible. La verdad es que ellos transmiten una imagen sobre la sociedad y sobre la economía que no es la que yo percibo, y no es la que percibe la sociedad en su conjunto. El clima de angustia, de temor, de ver cómo salimos de esto, se parece mucho más a lo que decía Lázari. O sea, acá estamos con una fragilidad del sector privado extraordinaria, porque un año y medio cerrado les ha creado una debilidad estructural, y esa debilidad estructural está barrida también bajo la alfombra. Pablo Fernández Blanco, sumate con una pregunta. Gracias, José. López Murphy, ustedes compiten, naturalmente, dentro de Juntos por el Cambio, pónganle la palabra que más quieran, y resulta que ustedes son los halcones dentro de ese variopinto frente. ¿Ustedes se imaginan que quienes podrían llegar a ser sus socios en el Congreso, me refiero, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, a Martín Tetás, y en realidad muchos otros que están más relacionados con las palomas, entre comillas, ¿van a apoyar sus medidas o también tendrían que convencerlos a ellos en caso de que quieran aprobar algunas de las leyes de las que estuvimos hablando? Mire, vamos a ser prácticos. Bueno, nosotros tenemos un problema laboral monumental. Tenemos un problema de generación de puestos de trabajo enorme. Tenemos una cantidad de gente informal que es mayor a la cantidad de gente formal. ¿Bajo qué hipótesis de crecimiento se podría emplear esa gente que no sea con una reforma laboral impositiva enorme? Esa reforma laboral impositiva tiene que, como decía Lázari, eliminar la industria del juicio, tiene que generar incentivos para que convenga más estar en el sector formal que en el sector informal, tiene que crear incentivos para que surjan nuevas empresas. Nosotros tenemos muy pocas empresas. Hay muy poca gente que está interesada en invertir en la Argentina. Con este régimen cambiario es prácticamente imposible invertir. O sea, en esas condiciones es natural que haya un enorme escepticismo sobre nuestro futuro. ¿Por qué un país que ha destruido su moneda, que no tiene mercado de capitales, que tiene una desconfianza enorme sobre el respeto a los derechos de propiedad, donde hay los excesos que recién veíamos en las opiniones de las personas? ¿Cómo hace para competir con países donde esas cosas no pasan? Es muy simple. ¿Esa competencia franco está en la mirada de alguien hoy? No, desafortunadamente no. Porque, digamos, claramente lo que uno ve es que el gobierno lo que promueve es una suerte de estatismo extremo, que además se ve en la política agrocomercial de una manera escandalosa y ruinosa para el sector. Pero me sumo a lo que decía Ricardo, respondiéndole a Pablo, yo creo que el problema que Pablo plantea, ya se ha visto algo en la campaña. En la campaña hemos visto que las llamadas palomas han girado, sobre todo con el caso del necesario juicio político al que tiene que ser sometido el presidente de la nación, Alberto Fernández. Entonces, a mí lo que me parece es que en la Argentina, como en cualquier democracia del mundo, lo que ordena es la votación. Lo que ordena las PASO, que es lo importante de las PASO, y ya cerramos contigo. Yo te digo dos palabras que para mí son las más importantes, las que están más presentes en todas las reuniones que tenemos con Ricardo. La palabra tiempo, la Argentina no tiene tiempo. A veces discutimos cosas, lo escucho a este chico, Esteche. Mientras hablaba de Esteche, dos chicos me pidieron laburo para mañana. O sea, ¿cuántos laburos generó Esteche? Esa es la economía real. Esa es la economía real, este chamulla, cualquier estupide. La Argentina no tiene tiempo y tenemos que resolver los cómo. Ricardo, Franco, Lázari tienen los cómo para resolver este problema. Por eso vamos a estar en el Congreso y vamos a convencer lo que decía... Y Pablo, vamos a convencer a quien haya que convencer. Ricardo, ¿qué es una buena elección? No, una buena elección es que Franco sea diputado. Esa sería una magnífica... ¿Eso cuánto hay que sacar? ¿Cuánto hay que sacar? Vamos a sacar un muy alto porcentaje y además tienen que entenderlo todos. La oposición necesita, en vez de tener conflicto, ampliarse. Tiene que volverse más vigorosa. Y probablemente nosotros no tengamos ese problema entre halcones, palomas, porque nosotros venimos de una coalición canina. Así que tenemos esa ventaja que evita los conflictos. Vamos a persuadir a todo el mundo y estamos muy confiados. Que nadie se engañe acá. Vamos a salir adelante, vamos a poder impulsar esos cambios. Como decía Lacer y recién, no tenemos tiempo de otra cosa. Y Franco decía una cosa que es muy importante. Todo el mundo está virando hacia nuestro discurso. Miren a los demás. Todos están virando hacia nuestro discurso. Vamos a ver si se sabe. Ahora, en este caso hay que tener una cosa muy clara. Es mejor usar el original que las copias. El original tiene consistencia, coherencia, ha dicho siempre lo mismo. Ese es el voto seguro, es el voto que cambia. Ahí está, es un mensaje para adentro también. Muchas gracias por haber venido.